Bueno, mientras caía nieve en Santiago, en Phoenix había una gran tormenta de arena. Es un gigantesco muro de arena que cruzó el jueves el área metropolitana de Phoenix por tercera ocasión desde comienzos de julio y oscureció el cielo a un tono café. Generó condiciones peligrosas también para conducir y retrasó también varios vuelos. La tormenta de arena, también conocida como Habob en árabe y en Arizona, se extendió por el condado de Pinal y se dirigió hacia el noreste. Llegó al área de Phoenix aproximadamente a las 6 de la tarde de este jueves. Algunas llegadas y salidas de vuelo en el aeropuerto internacional de Sky Harbor de Phoenix se retrasaron temporalmente debido a la tormenta. Según funcionarios del aeropuerto, que no pudieron dar cifras exactas de los despegues y aterrizajes se reiniciaron a las 6.50 de la tarde. Los meteorólogos dijeron que una poderosa tormenta con vientos de hasta 96 kilómetros por hora acertó el condado de Pinal y empujó esta tormenta hacia el condado más poblado de Arizona.